Es una tarea casi contra la quietud, contra la inmovilidad, contra la lentitud, la cámara lente que a veces en la vida cotidiana y barreña es palpable. Y siento que también es una hazaña. Es el reto al que no rehuye quien piensa que mientras exista cultura, habrá identidad, porque Luis Narváez tiene la edad que le endosan los años. Su vida la dedica al cultivo del arte en todas sus expresiones y no discrimina a la hora de impulsar las iniciativas culturales. Eso es lo rico, por ejemplo, haber trabajado con ciegos en la radio, el haber trabajado con gente que sabe de la lengua de señas, que puede desarrollar proyectos innovadores, creativos. Con eso ha ganado una de las expresiones invalorables del ser humano, la gratitud. Él se ha emprendido en varios proyectos que tiene que ver con nosotros, ha sido muy solidario. Locutor, pintor, actor, danzante, escritor, poeta, cineasta, Narváez se considera un artista del renacimiento. Íntimo amigo de las tribus urbanas, entre sus creaciones está el largometraje documental titulado Alpachaca, Puente de Tierra. Esa fue la carta mayor para que el Ministerio de Cultura le otorgue el premio Augusto Sanmiguel. Comenzamos a hacer una investigación de aproximadamente dos años, fuimos descubriendo cosas que nos hicieron notar que Ibarra era una ciudad un poco excluyente, racista. Ya, ya está. Sí, otra de todas. Ya se me acabó este esclavito, más que esté con hambre estoy sentada. Con el film define el proceso de apropiación territorial de la gente del Valle del Teota hacia la ciudad de Ibarra. Los protagonistas son los sabios de la tribu que se convierten en los relatores de su propia historia. Me sentí orgullosamente bien y agradecí mucho a la persona que me solicitó, Luisito Narváez, porque como le digo, no es fácil, aunque uno tenga conocimiento y se pueda desenvolver, el racismo existe, pero para él no hay racismo. Jorge Luis Narváez continúa descifrando los jeroglíficos de la cultura en medio de las telarañas urbanas, en una ciudad de sueños posibles. Sí 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 All Day